¡Aplausos! Con muchas deficiencias, órdenes de aprehensión por la guerra sucia, con esto y más, pero mucho más, espero estar aquí a las diez y media, en el noticiero. Los problemas traen terribles sufrimientos, pero también grandes cambios y nuevas esperanzas. ¿Será posible que Ramón por fin le dé su lugar a Lucía? En este momento no puedo pensar en eso, tengo que pensar en Lucía. El momento del cambio se acerca, Piel de Otoño, este martes a las cinco. Canal de los extranjeros. ¡Sprite cero! Cero azúcar, cero límites. Las quemaduras, los piquetes y las intoxicaciones. Y arrullarte hasta que te quedaras dormida.